Hola, buen día. Soy Karina Portela, soy terapeuta ocupacional y hoy quiero hablarles sobre las posturas. Es importante mantener las buenas posturas para prevenir deformidades, contracturas que nos pueden complicar a futuro. Entonces, si tenemos a nuestro usuario acostado, debemos recordar que hay que movilizarlo constantemente. Entonces, podemos apoyarnos de toallas y hacer los rollitos para posicionarlos adecuadamente. De esta manera, podemos tenerlos si están acostados. Como tenemos que estarlos movilizando constantemente, entonces podemos hacer esto. Si los tenemos sentados, ya sea que los sentemos en el sillón o en alguna silla, debemos estar seguros de que están bien. Entonces, que su columna esté alineada. Entonces, si tienden a hacerse hacia un lado, nosotros los vamos a acuñar, ya sea con almohadas o haciendo los rollitos de toalla. Entonces, los ponemos acá para mantener a nuestros chicos alineados. Entonces, si están en su silla de ruedas, hay que asegurarnos de que tengan sus cinturones puestos. Entonces, si la silla no trae toque, nosotros pongámosle algo que les sirva aquí para evitar que ellos mantengan esta posición. Porque las posturas viciosas son las que a futuro nos van a perjudicar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos a nuestros chicos sentados, ya sea sobre nuestras piernas, hay que promover siempre las actividades con ellos, jugar o que estén atentos a lo que esté pasando al entorno. Entonces, los sentamos de una buena manera. Ya sea los sostenemos, que damos libertad con sus manos, que su cuello esté bien y que ellos puedan observar todo su entorno. Entonces, hagamos siempre que ya sea que vayan a jugar, que les vayamos a dar para que agarren. Entonces, eso siempre hay que promoverlo para mantenerlos activos. Así que, no olvidar hacer uso de los recursos que tengamos en casa. Podemos hacer uso de las almohadas, las almohadas pueden servir de cuña. Podemos hacer uso de un espejo. Entonces, para que ellos estén atentos al juego, les mostramos objetos para que ellos estén levantando su cabeza. Entonces, siempre promover el juego en ellos para que ellos se mantengan activos. Entonces, a practicar las actividades en casa y a mantener una buena postura siempre.